La perro de General Pico, horas más tarde, Mandillú recibiría a Chacarita Juniors. El primer gol al comienzo normal del partido. Coquito Rodríguez. Coquito, sí señor, quiero abrirles para Mandillú. Rapidito, Daniel Martínez. Cantificaron a Coquito, a Coquito también, que buena posición. Pase para Basoldo, está servidado para el remate. Viene el centro de Basoldo, cabezazo de la regla, está solo, Coquito, no, Coquito, no, Coquito. ¡Venga, Mandillú Coquito! Coquito Rodríguez. ¡Está despacio de la regla, se da impresión, Coquito! A los dos minutos, Mandillú uno. Chacarita, Ciro y Explorador Extraño. Estamos cerca de Lugas Costa, prefiero hacerla personal, luego ahí se le da la costa, ¿eh? Paredes entre Rugo y la costa, pase para Extraño. Está perfilándose, muy buena, acción de Treño, rebate. ¡Gol! ¡De Cascarita! Y a los 41 minutos, Sergio Odine decía que Mandillú se iba ganando al terminar la primera etapa por 2 a 1. ¡Gol! 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 ¡Bol! ¡Gol! ¡Bol! ¡Gol! 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 ¡Gracias!